Oscar Pérez, un agente integrante del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminales, un organismo policial de élite en Venezuela, le declaró la guerra a Nicolás Maduro la tarde de este martes, al realizar un ataque por aire en contra de las sedes del Tribunal Supremo y del Ministerio del Interior en Caracas, con ayuda de un helicóptero que tomó de la propia institución, atacó con balas y granadas las sedes diplomáticas más importantes del país, y llamó en redes sociales a sus compatriotas a levantarse en armas en contra de Maduro. que hacemos un llamado a todos los venezolanos, para que nos acompañen en esta fuerza de lucha y salgamos a la calle, para que nos reencontremos como hermanos, con nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, y juntos recuperemos nuestra hermosa Venezuela. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro alertó a las Fuerzas Armadas, luego del ataque con granadas y a tiros desde un helicóptero, contra importantes sedes diplomáticas del país, y se comprometió a capturar a los responsables, y a terminar con la escalada de violencia armada en Venezuela, afirmó que este ataque se trata de un plan de golpe de estado. Maduro, el Ministerio de Comunicación y diversos actores políticos del país, calificaron este acto como un ataque terrorista. Las autoridades ya buscan a los responsables. La popularidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en sus niveles más bajos. Cada que avanza su gestión, pierde la aprobación de los votantes que apoyaron su candidatura. Así lo reveló este miércoles un sondeo. El 51% de la población de Estados Unidos desaprueba su gestión, principalmente por considerar que sus acciones han debilitado la economía del país. Tan solo el 37% de los ciudadanos estadounidenses aún guardan opinión favorable sobre Trump. Al menos 100.000 civiles están atrapados en la ciudad de Al-Raqa, en Siria, y son víctimas del fuego cruzado entre yihadistas del Estado Islámico y de la ofensiva militar para recuperar la localidad. Denunció la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De acuerdo con datos del organismo, del 1 de junio a la fecha, 173 civiles han muerto por los bombardeos y ataques, aunque reconoció que esta cifra puede estar lejos de la realidad. Este miércoles 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay, una fecha instaurada para promover la tolerancia, igualdad y que ninguna persona se avergüence de su identidad sexoafectiva. En muchos países esta fecha es retomada para manifestarse y exigir respeto a los derechos de la comunidad LGBTTTI. Gracias por ver el video.